En uno de los días de mayor ataque y con el mayor ataque a civiles, en instantes el diario de guerra en Telefe. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, eh. Bienvenidos al fin de semana largo para algunos. Nosotros el lunes vamos a estar como corresponde. María, ¿cómo te va? Hola Antonio, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenida, ¿eh, Jorge? Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Cacho, bienvenido. ¿Qué haces, Antonito? ¿Cómo te va? Impresionante, todo bárbaro. ¿Te vas afuera, amigo? No, 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 no. ¿Con Heidi? Vamos. ¿Con Heidi? Con Heidi estábamos hablando hace un ratito de animales, de perros. Sí. Yo estoy ofreciendo a una labradora lindísima de un año. Pobrecita. Entre nada. Mira, me dejó sin casa, así que la paso. Sin ningún problema. Entre nada, entre nada para romper. Entre nada para decir. Entre nada para el ejército aliado. No, pero es un año más y nada más, Antonio. Vamos a hablar con Raúl Portal. Raúl Portal me dio un perro muy inteligente. ¿Cómo? Portal, me regaló un perro que es inteligentísimo. Le tiró un palo y me trae dos de 500. Está muy bien. Bueno, vamos a comenzar antes de los títulos. Yo quiero que veamos esta imagen. Esto sucedió aproximadamente a las 8 de la noche, hora nuestra, 9 de la noche. Fue en la ciudad de Bagdad, en el Ministerio de la Información. En el Ministerio de la Información, enfrente, está el hotel donde prácticamente paran casi todos los periodistas que están allí cubriendo la guerra. Y en uno de los ataques, el objetivo o uno de los objetivos fue el Ministerio de la Información, que ya había sido también víctima de los ataques de las fuerzas de la coalición. Fíjense esta imagen, hoy, 8 de la noche, también un misil sobre el Ministerio de la Información. La medicina. Hay que estar ahí, ¿eh? Yo creo que ya me iría cambiando de lugar. Hay que estar, ¿eh? Si yo empezaría a partir hacia la frontera. Kuwait también la pasaría de largo hoy. También hoy hubo una explosión en Kuwait City, en un centro comercial. Gracias a Dios no hubo víctimas, estaba cerrado el centro comercial. Se está investigando. Las primeras informaciones aseguraban que era un misil que había caído sobre este centro comercial. Desde Kuwait a último momento empezaron a, te diría, a desviar un poquito esa versión y comienza ahora la versión de un posible atentado. Porque lo cierto es que se fue un misil en ningún momento se activaron las defensas antiaéreas ni las sirenas. Los títulos y empezamos con toda la información. El peor ataque. Al menos 53 civiles murieron tras un bombardeo en un mercado de Bagdad. Fin de la pesadilla. Fueron liberadas en Grecia las 203 personas que habían sido secuestradas en un avión. Alarma. Un misil iraquí cayó en Kuwait sin causar víctimas. Dura advertencia. Estados Unidos acusó a Siria e Irán de cometer actos hostiles contra los aliados. Confirmado. El presidente Dualde firmó el decreto de liberación de los depósitos del corralón. Horas de angustia. Sigue sin aparecer el joven de 16 años secuestrado en Martínez. El rebote. El dólar subió 13 centavos y cerró a 3 pesos con 0.2 para la venta. El apriete. Piqueteros liderados por Raúl Castells protagonizaron incidentes en La Plata. Muerte misteriosa. Uno de los secuestradores de Antonio Echari apareció muerto en un arroyo. Torcer la racha. San Lorenzo buscará ante la luz su primer triunfo en el clausura. Bueno, por si no nos enteraron, hoy hubo un secuestro de un avión, un avión turco, que cubría la ruta Estambul-Ancara. Lo secuestraron, lo obligaron a aterrizar en Atenas. Llevaba 203 ocupantes. Finalmente todo terminó bien, se entregó el secuestrador y todos los ocupantes en buen estado. Teléfono Simen María. Nuestras líneas directas, 4535-2032, 4535-2033. La dirección de correo electrónico del programa, dh.infobae.com. Líneas de denuncia, 4535-2042, 4535-2211. Y nuestro contestador automático, 4535-2037. Según un cable de distintas agencias internacionales, al menos 55 personas han muerto. Esto siempre según un médico iraquí, durante un bombardeo con misiles contra un mercado al noreste de Bagdad. Ya había pasado hace dos días un ataque sobre un mercado. Hoy ocurrió otro. Y este es precisamente el informe. Objetivo civil. Aeropuertos Argentina 2000. Muerte civil. Objetivos vulnerables. La población iraquí volvió a ser blanco de misiles norteamericanos. Al menos 53 personas murieron. Y otras 49 resultaron heridas tras un bombardeo contra otro mercado en Bagdad. Según la televisión árabe, entre las víctimas hay gran cantidad de niños. Poco antes de esta tragedia, otros nueve civiles perdieron la vida por una seguidilla de misiles que impactó contra un barrio residencial. Los bombardeos continuaron durante la madrugada. Mientras tanto, los combates terrestres en todo el país siguen siendo feroces. La tensión creció en la región cuando un misil iraquí cayó en Cuba. Los aliados debaten si continúan con su marcha rumbo a Bagdad o si aguardan la llegada de refuerzos para el asalto final a la capital iraquí. Estados Unidos lanzó una dura advertencia contra Siria e Irán al considerar que si estos países interfieren en el accionar de los aliados, serán considerados combatientes. Muy bien, Jorge, título para hoy. El título es Apostó al peso y ganó. Hoy termina marzo, teóricamente, aunque termina el lunes. Es cierto, es cierto. Después le vamos a contar qué pasó con el dólar, que subió 3 centavos así de corrido. Qué bárbaro, y yo no compré. Bueno, es que tenías que estar muy en el mercado para poder comprar porque fue toda una maniobra. Una maniobra tan peculativa. Delia, estuvimos con usted también. Nosotros estuvimos en las manifestaciones con los compañeros. Nosotros también estuvimos y estuvimos charlando con alguno de sus seguidores. Ah, tengo muchos seguidores. Muchísimo. Mucho más de lo que se imagina. Mucho más. Después le vamos a mostrar a alguno de los que lo siguen. Muchísimas gracias. Me parece de todas maneras que va a tener que reforzar un poquito los vínculos. Me da la sensación. La síntesis número uno. Decreto esperado. El presidente Eduardo Dualde firmó el decreto de apertura gradual del corralón, que se hará efectiva a partir del 7 de abril. La peor amenaza. Una pareja de delincuentes que intentó asaltar una farmacia en La Plata, tomó como rehén a una mujer embarazada de 6 meses y amenazó con dispararle a una nena de 3 años. A descansar. Se estima que cerca de medio millón de personas visitará a partir de hoy los centros turísticos del país durante el primer fin de semana largo del año. Vuelve Crespo. Luego de sufrir una lesión que lo mantuvo más de dos meses inactivo, el argentino Hernán Crespo volverá a jugar con la tercera división del Inter de Milán. Ahora, también con tu tarjeta de débito Modern Bank del Banco Ciudad, tus compras en farmacias adheridas tienen un 10% más 5% de bonificación. Comunicate al 0800-22-2400. Vení, seguí ganando. Banco Ciudad. Bueno, hemos recibido cantidad de mails sobre el tema de Entre Ríos. Yo había comentado hace un par de días que todavía no empezaron las clases. En realidad, y me corrigen, ni siquiera terminó el ciclo lectivo 2002. Ah, bueno. Recién están empezando a habilitar las mesas para poder dar previas en algunos lados. Bueno, hay ollas populares en algunas escuelas, porque los maestros, por supuesto, hace tres meses que no cobran, ya no tienen ni siquiera para recomer a sus hijos. Y, efectivamente, las clases siguen sin saber cuándo van a comenzar. Esto es Entre Ríos. O sea, acá muy cerquita, muy cerquita. Está gobernada por el señor Montiel, que, por supuesto, no tiene plata para pagarle a los docentes, pero tiene una empresa de aviación, tiene un hotel. La provincia es una provincia empresaria. Tanto Gustavo como Inés vamos a hablar en un ratito sobre los bones, sobre los distintos bones. Volvemos a la guerra. Y, en este caso, lo difícil que se está haciendo es llegar con ayuda humanitaria. La guerra del hambre. El peor combate. El conflicto avanza y la situación de millones de iraquíes es crítica. Aunque el primer barco de ayuda humanitaria ya llegó al puerto de un cazar, el reparto deberá esperar. La falta de organización y los crudos enfrentamientos impiden que toneladas de alimentos, agua, ropa y medicamentos lleguen a manos de los civiles. La desesperación y el caos provocan avalanchas por una caja de comida y dejan cientos de niños heridos en el tumulto. Tras una semana de negociaciones, la ONU reinició el programa Petróleo por Alimentos, que permitirá extremar la asistencia en Irak. Mientras tanto, crece el padecimiento de millones de personas que viven azotadas por el hambre y la miseria. Bueno, Antonio, está terminando el mes, decíamos recién, el que apostó al peso ganó en el mes de marzo. Estoy sacando las cuentas al cierre del día de hoy. ¿Cómo han sido más o menos los rendimientos? Si pusiste plata en la bolsa, perdiste. 4,60% perdió el índice merval. Lo mejor fue, indudablemente, digamos, vender dólares a finales del mes pasado y recomprarlos a lo valor de hoy con un plazo fijo de por medio. Esto está bueno, ¿viste? Porque con el diario del lunes... No, es bueno... Sí, ese es el negocio. Es el negocio de los asesores financieros, contar lo que ya pasó. Bueno, decíamos, la tasa de interés del plazo fijo, 1,8% en el mes, porque el mes pasado era de 21. Hoy las tasas al día de hoy están en 24 y medio, una señal de cómo está el mercado. O sea, hoy un plazo fijo te da más de 20% claramente. Y si hacías esto, o sea, obviamente, si compraste dólares perdiste plata porque el dólar cerraba 3,23, hoy valía 3,02, pero lo mejor fue, indudablemente, hacer esa jugada que algunos hicieron, ¿eh? Yo conozco, ¿eh? Mucha gente vendió sus dólares, colocó, y con eso te hiciste en el mes, un 8,87% en dólares. De punta a punta. De punta a punta. Sí, sí. De hecho, mucha gente lo viene haciendo hace dos o tres meses, que ya el dólar estaba empezando a estabilizarse, con lo cual ha ido sumando intereses. Exacto. Y si hoy te pasás a dólares de nuevo, vas a tener una diferencia, empezás a recuperar parte de lo que perdiste en dólares. ¿Por qué no nos saltaste antes? Sacamos la cuenta. Porque, ¿sabes qué? Además, digo, uno, tenés que estar en eso. Tenés que estar, tenés que ocuparte. Y si te ocupás de eso, ¿viste? Uno tiene que dedicarse a trabajar, tratar de poder, viste, subsistir. Esto son, es cierto lo que dices, Jorge, esto fue lo que pasó. Pero, yo no sé si toda la gente tiene tiempo para hacer todo eso. Bueno, pero hay gente que vive de eso. Sí, está bien. Pero el ideal sería que todo esto se estabilizara y que uno pudiera vivir de su trabajo. Y el que tiene posibilidad de ahorrar ahorra en plazo fijo, en dólares o en lo que quiera, pero no estar pensando que si vendo, entonces compre, que hubiera bonos. Es una locura, digo. Mera especulación. Tal cual. Lo ideal sería que no pudiera ahorrar en nuestra moneda y estar tranquilo. Sí, o en dólares o en rupias o en lo que quiera. Pero, digo, la plata la vas a hacer trabajando. Son tan pocos los que hacen la plata con el mercado financiero. Tenés que estar dedicado. Yo no quiero hacer plata, quiero que no me saquen la que tengo. Sí, bueno, eso ya es mucho más complicado. Sí, eso ya es mucho más complicado. Bueno, señores, Raúl Castells, por un lado fue de Lía, por otro lado... Primero vamos a la de Castells, de Lía. Fue de Lía por un lado y Castells por otro. El objetivo hoy fue, o ayer, fue la de la plata, la provincia de Buenos Aires. Fíjense, un profe... Por su parte, el gobierno iraquí confirma que más de 400 civiles han muerto. 55 perdieron la vida hoy en explosiones registradas en un mercado de Bagdad. El peor ataque a civiles. Por su parte, en Kuwait, un misil impactó sobre un centro comercial, causando grandes destrozos. En minutos nada más, después de Factor Miedo, estamos con ustedes y diario de guerra. Los esperamos. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas. Estoy de pie. Ahora vamos. Menem. La tercera presidencia. La histórica. El pronóstico...